Biden escala en advertencias a Putin sobre Ucrania. Regálate unas vacaciones de lujo en Curacao. Hoy es jueves 9 de diciembre, noticiero en 90 segundos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este miércoles a su homólogo ruso Vladimir Putin sobre sanciones estadounidenses sin precedentes a Rusia si esta ataca Ucrania, pero que no está sobre la mesa de enviar tropas estadounidenses para enfrentar a los rusos. Pfizer anunció que la tercera dosis de resfuerzo de su vacuna contra el COVID-19 podría ofrecer protección significativa frente a la nueva variante Omicron, a pesar de que las dos primeras dosis parecen ser significativamente menos eficaces ante ella. Estados Unidos comenzó este miércoles la devolución de solicitantes de asilo en el marco de la nueva fase del programa Permanecer en México con dos migrantes que llegaron a Ciudad Juárez para esperar en territorio mexicano su cita en una corte en El Paso, Texas. Estados Unidos y México anunciaron el inicio de esta nueva etapa del programa a partir del lunes. La anterior administración devolvió a más de 70 mil solicitantes de asilo. La Aduana General de Cuba informó este miércoles que prorroga hasta el 30 de junio de 2022 la exención arancelaria para alimentos, aseo y medicamentos. La Aduana reitera que para el disfrute de este beneficio es requisito que dichos productos estén diferenciados en el equipaje acompañado de los artículos de otra naturaleza. En Miami, funcionarios estatales del medio ambiente aprueban plan de emergencia para alimentar de forma limitada a más de mil manatíes, un hecho hasta ahora prohibido por la ley, pues aseguran que están agonizando de hambre. Para ampliar estas y otras noticias, visite DiarioLasAméricas.com Regálate unas vacaciones de lujo en Curazao. Para el público más exigente que busca en la noticia, veracidad e inmediatez, Diario Las Américas estrena su aplicación DLA News. Descárguela totalmente gratis. Reciba en su teléfono móvil lo más importante del acontecer al alcance de un clic. Todo cuanto necesitas saber está en Diario Las Américas. Una fuente seria con 68 años, hecho por hispanos para todos.